Quisiera decirte mil cosas Cuando estás frente a mí Pero se esconde las palabras Y no sé qué decir Y quisiera decirte que Quisiera entrar en tus noches Y despertar tus mañanas Ser el primer rayo de sol Entrando por tu ventana Ser el perfume de tu cuerpo Ser el agua que te baña Ser la magia de tus sueños Y aun en los más pequeños Ser protagonista de ellos Y enseñarte la magia del amor Y entregarte todo lo que soy Y decirte que hace mucho estoy Enamorado de ti Y quisiera decirte que Quisiera entrar en tus noches Y despertar tus mañanas Y despertar tus mañanas Ser el primer rayo de sol Entrando por tu ventana Ser el perfume de tu cuerpo Ser el agua que te baña Ser la magia de tus sueños Y aun en los más pequeños Y aun en los más pequeños Ser protagonista de ellos Y enseñarte la magia del amor Y entregarte todo lo que soy Y decirte que hace mucho estoy Estoy enamorado de ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!